Allá por el cerro Hay una luz Que nunca la podrán apagar Allá por el cerro Hay una luz Que nunca la podrán apagar La alforja del campesino Cansada de caridad Es el grito de la vida Y el grito de los demás Centroamérica te llama Hermano en donde estás En cada cárcel hay sangre En cada casa no hay pan Centroamérica te llama Hermano en donde estás Allá por el cerro Hay una luz Que nunca la podrán apagar Allá por el cerro Hay una luz Que nunca la podrán apagar Es la mujer del pueblo Hermano preñada de soledad La difundio que comula Con la bota militar Centroamérica te llama Hermano en donde estás En cada cárcel hay sangre En cada casa no hay pan Centroamérica te llama Hermano en donde estás Allá por el cerro Hay una luz Que nunca la podrán apagar Allá por el cerro Hay una luz Que nunca la podrán apagar Allá por el cerro Hay una luz que nunca la podrán apagar